¡Nivel rojo de demencia! Tengo miedo ¡Uy! ¿Pero qué es esto? No me la puedo creer Amigos, en este video no tengo ni la menor idea de lo que va a pasar Pero espero que lo apoyen muchísimo Estoy jugando de madrugada y aparte con todas las luces apagadas De Backrooms en Minecraft Ok, me encuentro en 1998 dentro de una biblioteca Estoy trabajando o yo soy la cámara de seguridad Un momento, ¿qué irá a pasar por esa puerta? Estoy dentro del Backroom Estoy dentro del Backroom ¿Qué es esto? No me la puedo creer A ver... ¡No! ¿Y eso? ¿Qué efecto nos dio? ¡Fatiga y debilidad! ¿Pero qué es? Y tenemos lentitud al parecer Y tenemos lentitud al parecer ¡Oh! ¡Ven! ¡Miren! ¡Miren! Ahora sí pude vencer a la araña ¡Uf! ¡Qué susto me dio! Estaba bien tranquilo intentando explorar más Ni siquiera me había percatado de que estaba la araña y me vino por la espalda ¡Qué susto! Ya en anteriores veces he intentado vencer a las arañas Porque ya había intentado un tipo Backroom Y no había podido Y no había podido Pero ahora con esta hacha sí pude Nuestro nivel de demencia Falta todavía para llegar A lo alto Acaba de subir nuestro nivel de demencia Se puso en amarillo Esto significa peligro amigos Significa peligro amigos ¡No! ¡Otro efecto! ¿Qué me pusieron? ¡Oscuridad al 2! No me la puedo creer En serio lo que faltaba Si ya con esta cámara que me pusieron en la cabeza ¡Apena les iba a decir que no podía ver con esta cámara! ¡No! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Uy! Realmente me asusté en la vida real No me la puedo creer ¡Me asustó el bicho ese! Luego aparte no veo Tengo la oscuridad y la cámara ¡No! Siento algo recorrer por el cuerpo ¡Qué extraño! Fue un susto muy repentino ¡Ojo! ¡Nuestro nivel de demencia bajó! Tengo todos los puntos vigilados como tal Una cámara de seguridad Tengo la parte izquierda cubierta La del centro y la de la derecha Aquí no me va a pasar nada Me quedo tranquilo Solo vamos a respirar Todo va a salir bien Ok Me estoy imaginando que... Está temblando ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡Uf! Otra vez Me voy a quedar aquí Tenemos cubierto todos los puntos No vi de dónde apareció la criatura Ahora sí no voy a perder absolutamente ningún punto Que estemos vigilando Viene una araña al parecer Pero no quiero voltear a ningún lado Porque estaría quitándole la visión A otro que me pueda servir ¿Y la araña? Tenemos que dejar de ser cobardes amigos Vamos a ir a enfrentar lo que tengamos que enfrentarnos Necesito comida también Ojalá me saliera algún zombie o algo ¡Ojo! El nivel de demencia va a más de la mitad ¿Qué es esto? ¡Es la primera vez que lo veo! ¡No! 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 ¡No me la puedo creer! ¡Buena! ¿Me la podré comer? Es carne podrida Supongo ¡Venga! ¡Así se puede! Oigan Se está poniendo naranja Tenemos todos los puntos cubiertos Parte izquierda Derecha Y el frente Por si acaso detrás de ese muro sale algo Siento que después de este color Sigue otro Y Ahora sí Un color más feo Así es amigos El color donde ya no vamos a poder hacer absolutamente nada Pero es que ¡Miren! Todo esto está temblando El nivel de demencia está súper alto Tenemos cuatro efectos Los cuales son esto Lentitud, fatiga, extracción, debilidad Y oscuridad Todo está en nuestra contra Y no tengo absolutamente nada para comer Los corazones están dos y medio Tengo miedo porque hay partes donde Literalmente no veo absolutamente nada Y luego si veo ¡Ojo! El nivel de demencia subió Subió Faltan solamente Cinco Barritas Para que llegue al nivel Máximo ¿Será que lo logramos? No tengo nada, ¿verdad? No No tengo nada de comida Se imaginan que aparezca alguna entidad Me voy a llevar Un gran susto Si aparece alguna entidad por acá ¡Oh! ¡Quítate! Necesito un arco y flechas Las flechas Ya tengo cinco Un arco faltaría ¿Y este? No Ah, es el efecto Me dejó el efecto Perfecto Solamente es El efecto No es que me esté golpeando nada Faltan tres barras Para llegar al nivel máximo ¿O por qué bajaría el nivel de demencia? ¡Uy! Ya no me estoy asustando tanto, ¿eh? Cuando me aparecen Ya le estamos perdiendo un poquito el miedo Un momento Es que es el efecto del Wither, ¿verdad? No alcanza a ver Justo cuando lo puse se quitó el efecto Estamos en nivel de demencia Un poco entre naranja y amarillo ¡Uy! No, es que estos aparecen de la nada No quieren que llegue Al rojo extremo ¡No! ¡Quítate! Ya iba a llegar al Cufre Había otro Cufre en esa parte Misión perdida No me la puedo creer 1998 Es mi fecha de nacimiento, amigos ¿Por qué no puedo salir? A ver ¿Será que es por... No me la puedo creer Estaba paseando tranquilamente Y me metieron aquí Y nuestro nivel de locura Va a ir aumentando más Como ahorita Que ya habíamos adelantado un poco Llegamos a un extremo En el que nuestro nivel de locura Ya era demasiado ¡Un momento! Lo que me estoy imaginando Y es que nosotros solos Nos hicimos daño Porque nuestro nivel de locura Ya era mucho Nos empezamos a imaginar cosas Y nos auto... De momento estoy tranquilo Sé que nuestro nivel de locura Va a ir aumentando poco a poco No nos va a aparecer absolutamente nada ahorita Espero Hasta cuando la barra vaya como a la mitad Ok No me la puedo creer Ya no quiero ser valiente ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué no corre? No tengo la vida No puedo correr Opción uno Huir No sirve Opción dos Tratar de huir otra vez Pues tampoco va a servir ¡Ay! ¿What? No Pensé que no me iba a hacer daño Si no la golpeaba Pensé que no me iba a hacer daño Pero sí ¡Ay! ¡Pero qué feo suena! ¡Muere! ¡Muere! Golpes críticos es cierto ¡Muere! ¡Mendy, garaña! ¡No me vas a asesinar! ¡No me vas a... Asesinar Amigos Hasta que voy a dejar este video Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que si les gustó Apoyen mucho con su like Síganme en todas las redes sociales Hago directos por la plataforma morada Síganme en Instagram El mega-guion-bajo-bajo En Twitter MegaAndroid1 Etcétera, etcétera Les dejo Unos videos recomendados Uno a la izquierda Otro a la derecha Cualquiera que ustedes le den click Les va a gustar muchísimo Y yo me despido Nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Bye!